Sale un poco más... Tú te ves en el espejo y ¿cómo te ves? Hombre, yo me conformo con verme. ¿Cómo que con verte? Claro, que me conformo con verme. ¿Te imaginabas así con casi 80 años, Teresa? Tú eres una cerda. Soy una cerda con lo de los... Si ya todo el mundo lo sabe. Que todo el mundo lo sabe. Que el año que viene... Con la televisión. Pero que lo sabes. ¿Qué? Pero todo el mundo lo sabe que vas a cumplir 80 años. Yo quisiera afirmar así. Oye, la primera persona que me lo ha dicho eres tú. Y eso es... Ay, no me digas eso. Bueno, pues 79. Eso.